Hey yo, hola que tal yo soy Jano Fernández y los invito a que se queden a mi entrevista con Desde la Música Yeah, tamo activo ok Mi vecina se mueve como anaconda, sexy movimiento esa chica es la onda mi vecina Es la mas cotizada, no le importa lo que digan es tremenda malcriada mi vecina Se mueve como anaconda, sexy movimiento esa chica es la onda mi vecina Es la mas cotizada, no le importa lo que digan es tremenda malcriada Quien es Jano Fernández, una persona muy loca pero muy buena también a la vez Soy cantante, soy preparador físico, actualmente soy estudiante de preparación física también Soy una persona soñadora con muchas ganas de salir adelante, que mas te puedo decir Ay me falta un tornillo siempre pero soy una persona que no puede estar quieta Que siempre anda inventando, creando, motivando a otras personas a que cumplan sus sueños Yo sé que es muy difícil el camino de la música pero no imposible así que Siempre echen para adelante, que nadie me apague tus sueños Ese es Jano Fernández, motivador 100% Yeah Jano Fernández 100% reggaetón desde los tiempos de antes, Bicosí, Big Boy, El Chombo, El General O sea siempre siguiendo la linea de los grandes del genero Que te puedo decir, yo puedo cantar en una base de cumbia, en una base de jazz, en una base de rap, en una base de reggaetón, en lo que quieran O sea soy una persona, un artista muy completo, muy versátil, como puedo cantar, como puedo rapear Y ese es el sello de Jano Fernández, la versatilidad, ya se la saben Yeah A veces me pregunto por qué andas tan solita, vecinita, veci, 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 vecinita De todas las mujeres, tú eres la más bonita, vecinita, veci, 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 vecinita A veces me pregunto por qué andas tan solita Mi vecina se mueve como anaconda Sexy movimiento, esa chica es la onda, mi vecina Es la más cotizada, no le importa lo que digan, es tremenda, malcriada Mi vecina se mueve como anaconda Sexy movimiento, esa chica es la onda, mi vecina Es la más cotizada, no le importa lo que digan, es tremenda, malcriada La primera persona que confió en mí es DJ Style, Mr. Grillo Él fue la primera persona que me dio la oportunidad de salir adelante en esto de la música Fue mi primer productor He trabajado con un sinfín de productores, por ejemplo DJ Nash Que es productor de Big Metra Y bueno, en el futuro quisiera trabajar con Nicky Young Nicky Young es mi inspiración, es mi ídolo desde, qué les puedo decir 2003, 2004 Es una persona que admiro por su disciplina Tuvo una caída muy fuerte en las drogas Y se supo levantar Y ahorita está en la cima, es de los mejores reggaetoneros que hay De los mejores artistas urbanos que hay en el momento Y va para largo Entonces no pierdo la fe, la esperanza de poder cantar con él Yeah Unas caderonas, por cierto La torre a todos Sobre todo a los cantantes, a los emprendedores, a gente independiente Nos vino a joder totalmente Pero nos vamos a levantar La gente me ha apoyado mucho en redes sociales Sinceramente el tema, cállate aquí Lo han recibido de una manera espectacular Ni yo me lo esperaba Realmente le metimos mucho corazón, mucho empeño Tanto a la letra como a la producción Entonces yo les quiero dar un consejo a todos Que no se rindan Que sigan, sigan insistentes En que vamos a salir de esta pandemia Yo sé, presiento que está por acabarse Así que no se preocupen Vamos a meterle ganas Y bueno, que más les puedo decir El apoyo ha sido impresionante Me pueden encontrar en mis redes sociales En toditas, en toditas Desde Instagram hasta Facebook Como Jano Fernández Me pueden encontrar también en todas las plataformas digitales Como Jano Fernández Y ahí pueden encontrar el nuevo sencillo Quédate aquí Al igual que las otras canciones Pa' que te enamores, mi vecina Así que Búsquenme, síganme Y no se van a arrepentir Jano Fernández en la fucking casa Yeah Baby Hago todo para convencerte Acércate y deja conocerte Girl Quiero sentir tu piel En tu mirada yo encontré Lo que tanto buscaba Lo que tanto anhelaba Eres una en un millón No te puedo olvidar No te saco de mi mente Baby 24-7 estás presente Ven y quédate aquí No te puedo olvidar No te saco de mi mente Baby 24-7 estás presente Ven y quédate aquí Esto es de Jano Jano Fernández Alex Rey Bombón Clan Estudio Venimos a mover al mundo Estoy bien Gracias.